Tu me nombraste guerrero de tu pueblo Para que luche en este caminar Y como arma tu palabra me diste Y que al cautivo se la pueda anunciar Lleña el camino cuando encuentre al caído Le dé la mano y le ayude a levantar Y cuando llegues a donde está el enfermo Le diga hermano Jesús contigo está Búscalo ahora, búscalo ya El tiempo pasa y no volverá Búscalo ahora, búscalo ya Que el tiempo pasa y no volverá También me dijo llévala este mensaje A todo rico que alejado está Para que entiendan que el dinero es un medio Pero en la tierra lo tienes que dejar Búscalo ahora, búscalo ya Ven búscalo, ven búscalo Ven búscalo, ven búscalo Búscalo ahora, ven búscalo Y no te olvides que ayuda al desvalido Que es su manjar del que esperando está Dice el apóstol Santiago en su carta La fe sin obra, hermano muerto está Búscalo ahora, búscalo ya Que el tiempo pasa y no volverá Búscalo ahora, búscalo ya Que el tiempo pasa y no volverá Búscalo ahora, búscalo ya Búscalo ya Que el tiempo pasa y no volverá No volverá Búscalo ahora, búscalo ya Búscalo ya Que el tiempo pasa y no volverá Tony, ahora o nunca Búscalo, bien búscalo, bien búscalo, bien búscalo Búscalo ahora, búscalo ya, que el tiempo pasa y no volverá Búscalo ahora, búscalo ya, que el tiempo pasa y no volverá Búscalo ahora, búscalo ya, que el tiempo pasa y no volverá Búscalo ahora, búscalo ya, que el tiempo pasa y no volverá Ven búscalo, ven búscalo, ven búscalo, ven búscalo Ahora o nunca